Se han realizado operativos en distintos puntos de la ciudad, lo que fue el fin de semana se ha trabajado en forma conjunta con personal de la seccional tercera, Infantería, División Cane y otras unidades operativas de la Policía de la Provincia y bueno, a raíz de eso se hicieron un total de 32 secuestros, de los cuales, bueno, 19 han sido por estar bajo la ingesta de bebida alcohólica y lo restante por circular sin estar habilitado, falta total de documentación y uno que tuvimos que fue atentar contra la integridad física del inspector y darse la fuga. Bueno, ¿esto provocó algún tipo de lesiones? ¿Cómo fue la situación? No, por suerte no, por suerte la inspectora involucrada en este hecho pudo esquivar el rodado en cuestión que se dio a la fuga y bueno, a raíz de eso no sufrió ningún tipo de lesiones. Sí se llevaron a cabo la actuación del caso, secuestrando a la unidad y dejándola a disposición del juzgado de falta y bueno, se hicieron la denuncia correspondiente con conocimiento, intervención del juzgado penal. Estos casos son, bueno, poco frecuentes, pero siempre lamentablemente están presentes, ¿no? Así es, son casos poco frecuentes, pero bueno, lamentablemente los fines de semana es donde más se dan y últimamente hemos tenido varios casos, pero por suerte hasta ahora no hemos tenido personal afectado ni lesionado. Esto si bien es, bueno, decisión del juzgado de faltas, es importante remarcar que ante este tipo de situaciones las multas son mucho más graves, ¿no? Sí, esto ya es algo que va a intervenir el juez municipal de falta, quien va a dictar sentencia en este caso y bueno, él verá cuáles son los módulos y cuáles son las medidas que toma, que en este caso puede llegar a ser aparte de lo que es el cobro de multa, también la inhabilitación de la persona por un tiempo determinado por el juez de falta. Bueno, también le queríamos consultar, bueno, qué balance hace de lo que fue el trabajo que se realizó en el marco del Día de la Seguridad Vial en todo el país, y bueno, en Río Gallegos hubo distintas actividades. Así es, la verdad que un balance muy bueno, ha sido un trabajo espectacular que se ha llevado en forma conjunta con la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la División Tránsito de la Policía. Esto comenzó el día viernes con reparto de folletería y donde se hicieron varios controles en varios sectores, en ciertos sectores de la ciudad, donde se hicieron recomendaciones y bueno, el día sábado, como habrán podido apreciar, mucha gente se encontró en distintos puntos de nuestra ciudad con vehículos que estaban chocados, volcados. Bueno, esto fue un trabajo que se realizó para que aquel conductor que viera eso en la vía pública tomara conciencia y responsabilidad de lo que es conducir un vehículo en la vía pública, ¿no? Así como ha logrado un efecto muy importante y bueno, este es el trabajo que se ha venido planificando y se ha llevado a un conjunto, ¿no? Igual que el trabajo que realizó la gente del área de educación vial, tanto con el tema de lo que es folletería y demás, y bueno, un trabajo en forma especial que hicieron el día de domingo, en el Día del Vecino, donde se festejó el Día del Vecino, en el Gimnasio Verón, y ellos trabajaron con el circuito vial. Bueno, Mario, es importante remarcar que, bueno, es importante tomar conciencia durante todo el año, no solamente en estas fechas importantes, sino, bueno, ser responsables y principalmente también aquellos que se van a desplazar hacia la ruta o que transitan con escarcha principalmente. Exactamente, a los que circulan por la ciudad de Río Gallegos les pedimos que extremen las medidas de precaución a raíz de las condiciones climáticas que se vienen dando últimamente, a aquellos que vayan a salir afuera de la ciudad, pueden consultar a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Defensa Civil o Vialidad, el estado y condiciones climáticas que hay para salir hacia otro punto de la provincia o fuera de la misma, y bueno, y ante cualquier requerimiento, cualquier consulta, lo pueden hacer a la Agencia, Vialidad o Defensa Civil o acá en la Dirección de Tránsito, que igual tenemos información permanente. Recordemos, por favor, los datos de contacto ya para terminar de esta dirección. Los teléfonos son de la parte de visión operativa, el 426-648, donde se toman todo tipo de denuncia y después tenemos el 434-120, que es la parte administrativa, o si no, el 108 ciudadano.